la sección de los comentarios la otra manera de dar a conocer las noticias en noticias jm primer comentario para compartir con nuestros televidentes patrocinado por malangas bar restaurante aquí en la ciudad de valladupar desayunos de arepas con huevo arepas con carne molida pollo guisado panza guisada huevos pericos jugos naturales allí en malanga bar restaurante pero también tenemos los almuerzos típicos el almuerzo de casa el plato preferido la casa que es la malangada urumitera chivo guisado muchacho en salsa de coco chuletas bien ricas lomo de cerdo chicharrones bebidas heladas todo allí en un solo lugar malangadas allí lo espera malanga bar restaurante en la carrera 11 número 19 43 local 2 teléfono 5 89 81 01 o el celular para los servicios a domicilios el 3 16 3 56 83 58 barrio gaitán valle dupar cesar colombia malanga bar restaurante patrocina el primer comentario en el barrio divino niño en dupar no se llenó un hueco donde está un tubo convirtiéndose así en un peligro para sus habitantes en una doble problemática se ha convertido la intervención que hizo en dupar al sistema de acueducto en una calle que limita al barrio divino niño con la invasión brisas de la popa en el en el marco de las obras que realizó hace unos meses para poner en funcionamiento el tanque de almacenamiento de agua se finalizaron los trabajos pero en la carrera 37 con la calle 9 quedó sin sellar con rejilla o tapa el espacio de la vía donde fue intervenido el tubo han dejado esta tubería descubierto causando una problemática en el barrio porque además de tener un agua estancada hay mosquitos explicó a nuestro medio el edil de la comuna 5 césar ahumada el otro problema es que podría ocasionar accidentes de tránsito en la noche no hay iluminación suficiente para ver ese hueco esperamos que en dupar solucione lo más pronto posible esto que está allí como un impase una trampa humana manifestó el edil cerramos aquí el primer comentario que compartimos con nuestros televidentes que piensan ustedes de las obras que quedan a media por parte de la empresa de servicios de valladupar en dupar denos a conocer su opinión que es importante para nosotros mariano felizola dando su buen like para noticias jm la voz de los que no tienen voz para que sigan creciendo gracias mariano te damos las gracias de verdad y gracias por aportar a crecimiento de noticias jm la voz de los que no tenemos porque somos ustedes nos debemos a la comunidad por eso ponemos el esfuerzo el esfuerzo más que podemos diario para hacer las cosas de la mejor manera segundo comentario patrocinado por chuzos y más chuzos de carne chuzos de pollo chuzos combinados allí todo lo que usted quiera putifarras y más alitas de pollo sándwich cubano carne asada pechuga asada lomo asado y más jugos naturales desde cinco mil pesitos usted puede llegar allí todos los días desde las cinco de la tarde sentarse a degustar y a deleitarse con chuzos y más está en la carrera 15 número 19 08 barrio las flores en la ciudad capital de cesar la bella valledupar el teléfono para los domicilios el 3 12 2 18 26 38 chuzos y más patrocina el segundo comentario en el día de hoy adultos mayores de la ciudad de valledupar están inconformes con modalidad de entrega de subsidios los adultos mayores de la ciudad de valledupar están solicitando a la administración del mello castro gonzález sean habilitados entre dos o tres dígitos último número de comentación para el reclamo del subsidio del adulto mayor el señor augusto orozco cuenta con que se comenta de que se cometen injusticias con los ancianos de la ciudad de valledupar que por la necesidad se acercan a los puntos de super giro sin tener en cuenta el requisito del cobro de acuerdo al pico y cédula que tienen para recaudar y que entonces pierden dinero en el transporte y su tiempo aún cuando los puntos se encuentran sin aglomeraciones argumentando que para las retenciones en el cobro hay quienes deciden llegar a reclamar por la necesidad cualquier persona llega un super giro y se da cuenta que están vacíos y entonces llegan los adultos a esperar a ver si se conduelen de ellos pero en última se tienen que regresar porque no les entregan en dinero cuenta si augusto orozco uno de los mayores adultos que hoy está padeciendo de esta situación la propuesta es que se permita reclamar el subsidio de acuerdo a los tres últimos dígitos y así hacer más rápido los procesos de pago cerramos aquí el segundo comentario que piensa usted al respecto de la forma como se tratan a los adultos mayor para entregarles este dinero que viene de parte del gobierno nacional tercero y último comentario para el día de hoy este lo patrocina cerrajería poncho en la ciudad de valledupar para el arreglo de la cerradura de su residencia de su carro del suite de su carro de su motocicleta la solución está en la mano y es con cerrajería poncho en la ciudad de valledupar como también la apertura de cajas fuertes y el servicio de soldadura eléctrica si usted pierde su llave ya no es una preocupación para usted porque en valledupar cerrajería poncho le brinda la solución además si usted quiere cambiar la clave de su cerradura no se preocupe para eso está cerrajería poncho en la capital del cesar cerrajería poncho está ubicada en la carrera 6 número 16 c23 teléfono 570 95 76 el celular 3 15 7 42 92 78 o el 3 10 3 53 96 16 barrio centro detrás más exactamente del almacén de cadenas éxitos en la ciudad de valledupar tercer comentario nueva sede de la alcaldía de valledupar costaría alrededor de 18 mil millones de pesos como le parece amable este el evidente durante la visita en el mes de agosto el ministro interior daniel palacio martínez anunció junto al alcalde de valledupar el medio castro gonzález la creación de una nueva sede de la alcaldía para valledupar la cual se ubicará en el antiguo lote idema donde se realizarán las obras de la villa bolivariana y el coliseo de balonmano para los juegos bolivarianos 2022 en esa oportunidad el ministro manifestó que desde el gobierno nacional buscan darle a la ciudad una alcaldía donde puedan tener todas las sectoriales todas las secretarías ahí unificadas que las acciones de la administración puedan verse en una edificación que esté a la altura del municipio el ministro palacios además de la capital de cesar contará con una inversión así lo dio a conocer superior a los 100 mil millones de pesos destinados para esta y otras obras de infraestructuras en el municipio de acuerdo con el secretario de obra de la ciudad de valledupar efraín quintero en el nuevo centro administrativo se invertirán 18 mil millones de pesos por lo tanto el municipio está a la espera de que se dé la viabilidad y la firma del convenio con el ministerio el edificio donde actualmente se ubica la alcaldía de valledupar en la plaza alfonso lópez en pleno centro histórico de la ciudad capital inicialmente fue la sede de la gobernación del cesar una vez fue trasladada al lugar donde funciona actualmente el inmueble pasó a ser sede del gobierno municipal según algunos conocedores de la historia en la ciudad capital de cesar esta estructura perteneció primero al colegio la sagrada familia y tenía un diseño colonial pero fue adquirida por el municipio para ser restaurada hace muchos años esa cuadra era colonial en construcción de bareque después fue reforzada con vigas en la parte del frente había una capilla y se desplomó hace muchísimos años así lo reveló un hombre que conoce la historia y la evolución de la ciudad valledupar como lo es tomás dario gutiérrez historiador del departamento del cesar cerramos aquí amales televidentes la sección de los comentarios y de igual manera damos por finalizado una emisión más de noticias jm la voz de los que no tenemos agradecemos a todos y cada uno de ustedes que se conectan con nosotros día a día a través del cable operador en el municipio de bayupar y en los distintos municipios del departamento del cesar y a todos aquellos que se conectan a través de la plataforma de facebook de youtube y de isla le decimos desde aquí gracias por hacer de nosotros su canal favorito de noticias desde la bella capital mundial del vallenato la bella valledupar nos despedimos agradecidos con dios y con todos y cada uno de ustedes hasta una nueva oportunidad se despide juan alberto españa dios me lo bendiga ahhhhhhhhhhhhhhhhh ahhhhhhh